Música 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 ¿Verdad que son una edificación vieja de las paredes gruesas? No, pero unos paredones bárbaros De 30 me dicen eso En un marquete Si tienes el pastel, lo escribes La caña sola no sube Y esto como pudo haber volado así, torciése así Esto va a ir ahora adentro Música Tremendo, tembló toda la casa A cuatro cuadras acá más o menos Si, si, compañeritos de mi hijo Después por MSN Si, yo vivo, algunos que vean así a tres cuadras en la redonda Sintieron también Un pequeño temblor, digamos No, no, fue muy, pero muy fuerte Y al hombre no le pasó nada El color no haya prendido Y cuando prende la luz De ahora ha sido ahí donde A no saber de cuál estaba abierta Sí, que fue un escape de gas seguro Porque cuando salieron un vecino Cerró enseguida porque estaba perdiendo el gas Acá perdieron, por favor Sí En el medio De repente siento un sonido Como si hubiera quedado una bomba de un avión Una cosa así Y calculo que sería Que este hombre tenía en alguna habitación Abierto el pico de gas o algo por el estilo Y luego se hizo La explosión Y fue todo un relámpago ¿Viste la foto? ¿Había un relámpago? Eso fue aquí Muy bien Todo lo que fue servicio Fue muy bueno Hubo un momento que me dio a pensar El zumbido de gas Del... Posiblemente Del surgido De la cañería Había un... Interminable Subió fuerte Después no hubo nada Las rejas de la casa La cuna La paró del árbol Que ves acá Y la otra La casa de la vecina Y un camión Que estaba ahí Que sirvió las consecuencias Pero el daño Poderá